San Jerónimo del Rey Bronce 2014 para Ives, el chino, Saucedo. Disciplina Atletismo, Ives Saucedo, representa a Friar desde los 13 años que practica la disciplina de atletismo. Participó en todas las pruebas fiscalizadas por la asociación, obteniendo el primer puesto en la general y su categoría inclusive a nivel regional. San Jerónimo del Rey Bronceado 2014, Ives, el chino, Saucedo. Ganador, San Jerónimo del Rey Plateado, Joaquín Gamba Genovese. Disciplina Natación, campeón nacional en 100 metros combinados, Córdoba. Primero en la Estudiantina Olímpica en Reconquista. Primer puesto en todos los estilos en los torneos de Rosario, Tiro Suizo, Rosario Central, Echesortul, Echesortul y Provincial. Primero en el Campeonato de Circuito Correntino en Corrientes. San Jerónimo del Rey Plateado 2014, Joaquín Gamba Genovese, Natación. San Jerónimo del Rey Dorado, edición 2014 para Valentina Luján Vega. Taekwondo representa a la asociación de Taekwondo del Norte, Santa Fecino. Campeonato Nacional en Rosario, segundo puesto en lucha, tercer puesto en Tull. Campeonato Argentino en San Miguel de Tucumán, primero en lucha, tercero en Tull. Torneo Interprovincial Ciudad de Rafaela, primer puesto en lucha, primero en Tull. Torneo Ciudad de Carlos Paz en Córdoba, también primer puesto en Tull y en lucha. En la primera fecha del Campeonato Nacional, ATNS en Reconquista, primero en Tull y tercero en lucha. En el año 2013 participó con la selección argentina de Taekwondo en el Campeonato Mundial que se realizó en Sofía, Bulgaria. San Jerónimo del Rey Dorado, 2014, Valentina Luján Vega, Taekwondo. Noche de Gala del Deporte de Reconquista. Los ganadores de Ternas ya hicieron mucho mérito, los que estuvieron ternados ni que hablar. Y los que vienen desde atrás haciendo mérito ayudan a que una competencia sea interesante porque el deporte no solo se hace de los primeros. ¡Fuerte el aplauso para todos los deportistas! Reconquista y el Norte Santa Fecino. Reconquista y el Norte Santa Fecino.